En la antigüedad, los apellidos correspondían al lugar de origen de la persona, su profesión o por algún apodo que tenían, y servían para poder diferenciarlos del resto. De igual manera, los apellidos nos pueden indicar quiénes fueron nuestros ancestros, cuál era su profesión o de qué parte del mundo eran. Ya sabes, si tu apellido es Torres, proviene de una torre de la Edad Media, y era sinónimo de fuerza, coraje y abnegación. Así como este, hay muchísimos otros apellidos con significados muy curiosos. ¿Quieres averiguar el tuyo? ¡Quédate y descúbrelo! Seguramente tienes algún conocido, o inclusive tu propio apellido puede tener una terminación en EZ. Ya sabes, como López, González, Hernández, etc. Bueno, primero que nada, debes de saber que el origen de este grupo de apellidos es hispano, algo bastante común pero extraño a la vez. La terminación EZ significa hijo de. Por ejemplo, si alguien era llamado José Fernández, significaba que era hijo de Fernando. Otro ejemplo podría ser que tú te apellidaras Hernández, que básicamente indica que eres hijo de Hernán. Al igual que Rodríguez, hijo de Rodrigo, Pérez, de Pedro, González de Gonzalo, Ramírez de Ramiro y Martínez de Martín. Esto no solo ocurre con estos apellidos. En Inglaterra también tienen estos, solo que con la terminación son. ¿Qué significa hijo? Ya sabes, los famosos Johnson, Harrison, Morrison, Jackson, entre muchos, muchos otros más. De igual manera, esto aplica en muchas otras partes del mundo. Por ejemplo, los escoceses suelen tener la terminación Mac o MC, mientras que los portugueses suelen tener una terminación bastante similar a la nuestra, pero en lugar de EZ es ES. En los irlandeses una O. Wow, qué curioso. Así que es más que obvio que todas las personas que comparten el mismo apellido tienen un ascendiente en común. Fantástico. Veamos qué significan algunos apellidos. Checa aquí si está el tuyo. El apellido Navarro viene de Navarrete, que viene de la famosa provincia de Navarra y es sinónimo de inteligencia, pureza y coraje. El apellido Moreno viene de Maurus y es el nombre que recibían las personas que venían de Mauritania, que está en el norte de África. Asimismo, las personas que portaban este apellido inspiraban respeto a todos. Si te apellidas Benítez, es muy probable que alguno de tus antepasados se llamara Benito y se ganó el apellido de Benítez como un apodo. El apellido Cardena hace referencia a un lugar en donde hay muchos cardos, que son unas flores moradas y se dice que estas flores son excelentes para conquistar a alguien. El apellido Estrada hace referencia a un camino largo y así se le llamaba a los caminos en España. Bien, hagamos una pausa para ver cuáles son los apellidos más comunes en algunas partes de Latinoamérica y España. Veamos si aquí está tu apellido, pequeño amigo. En México existen más de 7 millones de mexicanos que comparten uno de los 5 apellidos más comunes del país. Estos son Hernández, García, Martínez, López y González. El apellido más común en Argentina es González. El segundo apellido con más personas en el país es Rodríguez. Luego están los Gómez, los Fernández y de cerca le siguen los López. En Colombia el apellido Rodríguez es el más común, seguido de Gómez, López, González y García. En el Perú los apellidos más comunes son Quispe, Flores, Rodríguez, Sánchez y García. En Chile los más comunes son González, Muñoz, Rojas, Díaz y Pérez. Mientras que en España los más comunes son García, González, Rodríguez, Fernández y López. ¡Wow! Dime amigo, ¿tú tienes alguno de estos apellidos muy comunes en tu país? Déjamelo en los comentarios. Ahora veamos algunos de los apellidos más obvios en cuanto a su significado. El apellido bravo significa básicamente lo que dice la palabra, una persona brava o violenta. Esto quiere decir que quizá alguno de tus antepasados posiblemente era violento y se le decidió poner el apodo bravo, que tiempo después se convertiría en su apellido. Delgado o Delgadillo es una persona delgada o flaca. El apellido de Hermosillo se refiere a una persona atractiva. Si tienes este apellido posiblemente alguno de tus ancestros será muy guapo o guapa. El apellido Lozano es sobre alguien con apariencia joven. Muchos apellidos judíos hacen referencia a los colores, como por ejemplo verde, amarillo, celeste, rojo, etcétera, etcétera. El apellido azul se refiere al dios del cielo y la verdad es la primera vez que escucho sobre este apellido. El apellido verde es un apellido que procede de los campos y los bosques y su pasado geográfico se encuentra en Italia y España. Rojo o roja se refiere a algún ancestro con el cabello rojo y no se sabe con exactitud de dónde viene este apellido. El apellido blanco se refiere a una persona de tez blanca con un alto prestigio y al contrario, Prieto es de una persona de tez oscura y de bajo rango. Calvo o Calvillo se refiere a una persona sin cabello. Asimismo hay algunos apellidos que nos describen algún lugar y estos son llamados apellidos toponímicos, como por ejemplo Montes, que hace referencia a un lugar en las montañas. Hoyos, a un lugar con tierra y muchos agujeros. El apellido Rivera y Arroyo hace referencia a un río. Mmm, interesante. Si tu apellido aún no ha sido mencionado, probablemente sea porque es muy poco inusual. Pero tranquilo amigo, claro que te diré de dónde proviene. Y es que Forbes dio un sitio web que brinda la información histórica y estadística acerca del origen del apellido que se busque. Una simple búsqueda te brindará información como el origen del apellido, su significado, incidencia mundial, el lugar que tiene dentro de los apellidos más comunes del mundo y también te muestra el número de personas que comparten ese mismo apellido en los países que se localizan. Creo que así podríamos estar 100% seguro de cuán especial es nuestro apellido. Esta página web es completamente gratuita, así que si te interesa usarla te dejaré el link en la descripción. Ya de plano, si no encuentras tu apellido en ninguna parte, siéntete afortunado. Hay muy pocas personas con tu apellido. Y bien querido amigo, hasta aquí llegó el video de hoy. Dime, ¿alguna vez habías investigado acerca de tus orígenes? Puede que la historia de tus antepasados sea más sorprendente de lo que crees. No lo sé, tal vez realmente tienes genes de Dubái, aunque probablemente no. Soy Dan, que te agradezco por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó, me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo nuevos videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima.